Bienvenidos a esta nueva transmisión presentada por la Dirección de Educación Primaria en conjunto con el Departamento Técnico, la cual el día de hoy presenta el último proyecto pedagógico de este ciclo escolar. Antes que nada, quiero recordarles que anteriormente se presentó el proyecto pedagógico escolar El Club de la Salud, el cual ha sido utilizado de manera exitosa por alumnos de todo el estado, así como de diversos estados vecinos. Cabe mencionar que se encuentra disponible en la página oficial de la Secretaría de Educación de Tabasco, en el apartado Aprende en Casa Tabasco. Este proyecto pedagógico escolar lleva por nombre Guardianes al Rescate de los Valores, el cual desde hoy queda disponible a todo el colectivo docente para su difusión con las alumnas y alumnos del nivel de educación primaria. Por ello, me complace presentar a la profesora Ana Karen Yuliana Martínez Fonseca, licenciada en educación primaria con maestría en desarrollo y psicoterapia infantil y, por supuesto, parte del Departamento Técnico de Educación Primaria, llevando con éxito el programa Proyectos Pedagógicos Escolares. Maestra Yuli, bienvenida a esta transmisión. Queda usted con el uso de la voz. Adelante. ¡Holi! Saludos a todos. Muchísimas gracias por la presentación. Y por fin, si me pueden apoyar con las diapositivas para dar inicio a esta presentación de este último proyecto y de verdad que esperamos cerrar este ciclo escolar con broche de oro. Bueno, el proyecto se llama Guardianes al Rescate de los Valores. Ya este proyecto está con base en la nueva escuela mexicana. Les ofrecemos las tres fases, fase 3, 4 y 5, pues que pertenecen a nuestro nivel. Bueno, los antecedentes de este proyecto. Primero, la necesidad de reforzar los valores en la sociedad. Cabe mencionar que cuando se lanzó el Club de la Salud, pues tomamos en cuenta la necesidad que estaba presente en ese momento, ¿no? Que era, pues que los niños regresaban, los niños y docentes regresábamos de pandemia y todo este, pues todo esto que ya sabemos, ¿no? Los efectos secundarios de la pandemia. Sin embargo, en una reunión con jefes de sector se dio la plática de que, pues así como ese proyecto era muy necesario un proyecto sobre valores. Entonces, pues hicimos la anotación, después coincidieron otros jefes de sector, supervisores, directores, que pues en las visitas, en los CTs hemos ido consensuando y bueno, este es, este es el origen, ¿no? De este proyecto. Y también la metodología innovadora, aprendizaje basado en proyectos comunitarios, que es una de las cuatro metodologías que nos ofrece, pues la nueva escuela mexicana. Bueno, ¿qué es el proyecto pedagógico escolar o el programa en sí, ¿no? Que les ofrecemos a todos los docentes. Bueno, esto es un recurso, realmente es un punto de apoyo para el trabajo que todos los docentes realizan en sus aulas y pues la verdad que buscamos proponer una serie de acciones para llevar a cabo los procesos de aprendizaje y realmente generar un cambio positivo en toda la comunidad escolar. Como ya he mencionado en los talleres que se han dado sobre la fábrica de proyectos, este, para que se considere un proyecto exitoso es porque debe haber un cambio en la comunidad escolar. A lo mejor no es un cambio abismal, pero con pequeños que sean los cambios, ¿no? Que después de este proyecto se generen en la comunidad escolar y se, pues se continúe, ¿no? Pues ya se considera exitoso este proyecto. Adelante. El objetivo de este proyecto es crear conciencia en toda la comunidad escolar sobre la importancia de autorregular las emociones y fomentar la convivencia sana y pacífica, aplicando de manera cotidiana los valores. Y bueno, ¿qué ofrecemos con este proyecto? Un acercamiento hacia el trabajo por proyectos como metodología de la nueva escuela mexicana, utilizando una temática divertida para los estudiantes y proporcionándoles todos los productos que se requieren para realizar los ajustes razonables de su grupo y aplicarlos. Fíjense bien, este proyecto tiene una temática de superhéroes. Y la finalidad de esto es para hacerles ver a los niños que no se necesita tener una capa y no se necesita tener esos superpoderes, pues que vemos en las películas, ¿no? Para poder ser superhéroes. Este proyecto está inspirado en un libro de Kamala Harris. Se llama En todos lados hay superhéroes. Entonces Kamala menciona en su libro que su mamá, su papá, sus vecinos, sus abuelitos son superhéroes, pero por ciertas acciones que realizan, obviamente, pues aplicando valores. Entonces, este es el mensaje que queremos dejar en nuestras niñas, niños y adolescentes, este, pues que no se necesita tener una capa para poder serlo. Uno realmente aplicando los valores día a día, este, amándose, amando a los demás, respetándonos y respetando a los demás, también se puede ser superhéroe. Bueno, la intención de este proyecto es construir aprendizajes y hacer de nuestra escuela un lugar seguro. Realmente en donde se respete la cultura de cada uno, se aproveche la diversidad y se celebren las diferencias. Es un proyecto inclusivo. De hecho, dentro de nuestros ejes articuladores está la inclusión y, pues, todos los ejes se trabajan en este proyecto. Este proyecto, pues, tiene también guardianes, ¿verdad? Que fueron las personitas que nos apoyaron en la creación de cada una de las fases. Participaron tres escuelas. La José Morgas, de la zona 5, sector 1. La Niños Héroes, de la zona 98, sector 2. Y la escuela Damián Carmona, de la zona 39, sector 4. Y tuvimos, pues, el apoyo de la maestra Aranza, del maestro Francisco, del maestro Sotero, la maestra Linca, la maestra Dominga, la maestra Catalina, el doctor Samuel, el maestro Fernando, la maestra Claudia, la maestra Cecilia, la maestra Araceli en este proyecto. Cabe mencionar que cuando nosotros empezamos con esto, este, pues, hicimos, pues, con base a los aprendizajes claves que estaban en ese momento, ¿no? Como ya vimos que, pues, ya todo este desarrollo de las fases, de los momentos y de este plan 2022, entonces, una servidora hace la adaptación a la nueva escuela mexicana, pues, con todas estas, este, con estos contenidos, procesos de aprendizaje, este campus formativo, ejes y demás que podemos encontrar, pues, en este nuevo plan. Y, pues, bueno, se los presentamos. Estas son las portadas de nuestros proyectos. Realmente es un solo proyecto, pero graduado a las tres fases, ¿no? Que tenemos en, pues, en la educación primaria. Y, pues, bueno, querido maestro, querida maestra, en este proyecto va usted a poder encontrar la planeación de todo el proyecto, incluyendo la necesidad identificada, la temporalidad, la pregunta detonadora, los temas en común, campo formativo central, transversalidad, descripción del proyecto, su justificación, de igual forma las acciones. Pero estas acciones ya van encaminadas a qué fase y momento metodológico, este, pertenece, campo formativo, eje articulador, el contenido, los procesos de aprendizaje, el desarrollo de las actividades, qué materiales usted va a necesitar, qué producto va a evaluar, lista de cotejo, rúbrica, según sea el caso. Realmente trabajamos, pues, bastante en este proyecto para que usted simplemente haga los ajustes razonables dependiendo de su grupo y lo aplique, ¿no? Realmente, pues, la misión de este programa es que sea un apoyo y no que sea como lo conocemos, ¿no? Carga administrativa. Realmente deseamos que sea de utilidad, este, ya a estas alturas del ciclo escolar donde hay tantas situaciones y tanto por entregar. Entonces, es como de que, bueno, tengo este haz bajo, bajo la manga, ¿no? Y voy a poder construir aprendizajes a partir de un proyecto ya hecho con todo lo que necesito, solo le hago ajustes y lo llevo a la práctica, ¿no? También van a poder encontrar los ejercicios para los estudiantes. Ya están, vuelvo a repetir, todos súper listos, hay algunos ejercicios que se pueden hacer en el cuaderno, los pueden hacer sin ningún problema, uno se los ofrece por aquello de, pues, para que los niños vean, pues, una continuidad de su proyecto y vean a lo mejor una actividad encaminada a esto, con la temática y todo, ¿no? Pero también se pueden realizar en su cuaderno, en su libreta, como ustedes gusten, la idea es, pues, que se lleve a la práctica y, pues, que existan estos cambios que todos queremos. Adelante. También podrán encontrar anexos. Estos anexos son para usted, maestra, maestro, es para apoyo de su clase, para que les presente a los niños, pues, estos contenidos de una manera colorida, diferente. Están en tamaño tabloide, por si los quiere imprimir y dejar como un material de ambientación de su clase mientras dure el proyecto, con gusto lo puede hacer, este, pues, ya se los vamos a dejar en el proyecto y también la liga donde usted los va a poder descargar para directamente solamente ir a la impresora, decir, me imprime esto y listo, ¿no? Ya está la medida y todo. También, dentro de los anexos, hay jueguitos de emociones como estos que ustedes pueden ver, este, pues, hablamos de, en la fase 3 principalmente, platicamos sobre las emociones para que se puedan desarrollar y poner en práctica los valores, pues, primero, hay que checar esa parte emocional, hay que conocerla, hay que identificar. Entonces, para nuestros niños de primero, segundo grado, tenemos jueguitos porque se propone hacer un festival de superhéroes, ¿no? Como, como, como clausura del proyecto se propone hacer un festival de superhéroes en donde van a presentar todos los productos realizados durante el, durante el proyecto y también se sugiere poner como una estación de jueguitos, ¿no? Donde, pues, a través del juego se aprenda sobre estas emociones, se van a crear estos rompecabezas, memoramas, ahí, este, está la hoja de las multiplicaciones, hay jueguito del gato, entonces, este, también esto van a poder encontrar en ese, en este proyecto. ¿En dónde lo pueden encontrar, maestros? Bueno, ya desde ya se les envió a sus jefes de sector, a sus supervisores, a sus directores, pero también los van a poder encontrar en la página de Aprenden Casa Tabasco, aquí está la liga, aplicaciones.setup.gov.mx, slash, Aprenden Casa Slash, entonces, ahí también lo van a poder descargar, este, y pues, para aplicar, ¿no? Y, pues, bueno, los invitamos a difundir su puesta en marcha, que nos envíen todas esas fotos, todos esos videos maravillosos que ustedes toman cuando aplican alguna de nuestras actividades, la verdad que, este, nos sentimos muy contentos cuando nos hacen llegar sus, su trabajo, ¿no? Porque, una, sabemos que está siendo de utilidad para ustedes, y dos, nos encargamos de difundir este trabajo tan valioso que ustedes, pues, realizan en sus aulas, ¿no? Y también lo damos a conocer a todo el estado, y también a estados vecinos, también países, porque en la página nos siguen, este, de diferentes países, cuando hacemos los Facebook Live, ahí nos saludan, que de Colombia, que de Argentina, Ecuador, y demás, entonces, también, este, pues, para que ellos vean, ¿no? El trabajo que se está realizando aquí en Tabasco, y que no solo se quede en el aula, o en la escuela, en la zona, en el sector, sino que también se difunda esa gran labor que ustedes desempeñan, pues, desde sus aulas, desde sus escuelas. Y también, en la circular que se les, que se les ya giró, este, está la liga del formulario, para que ustedes lo contesten, y ahí ustedes, este, pues, pongan su PDF con sus evidencias y demás. En caso de haber algún video, se los pedimos, lo guarden en un drive, y nos peguen la liga, para que nosotros podamos acceder a él, ¿sale? Y, pues, bueno, el contacto de una servidora, ahí está mi correo, está mi página de Facebook, por si tienen alguna duda, alguna pregunta, con gusto estoy para servirles y para apoyarles. Muchísimas gracias, maestros, deseo que sea de mucha utilidad este proyecto, espero que tenga la misma respuesta que la anterior, y, pues, que todo salga excelente. Nos vemos, muchas gracias.